Mi vida Ya no tengo familia Por mi mala cabeza Yo me busco la vida Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay já no tengo alegría A mí volcó mi finillo, a que se fue a vida Sozino, así en familia Por cada uno de los pensamientos A ver los que ya cuidan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pacuán, sienta la cabeza Ay, piensa en tu niño Que esa vida no interesa Solo te quieren por la fama Y es la verdad Mi espíritu mío dice es la verdad Dice es la verdad Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay